El diario de un rudo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedón Ahí vengo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Rechula vida tranquila Acabando con el tequila Pecito vino destino mío Voy a beberme el mar y el río Engranado Para la cruda el vino helado Y ha ganado Y ha ganado para la cruda el vino helado Compadre el sexto La temblorina La temblorina Debería mucha gente Si el mar se volviera pulque El ni agarra agua ardiente Y así no hay quien no disfrute Debería mucha gente Si el mar se volviera pulque El ni agarra agua ardiente Y así no hay quien no disfrute Mi mujer es bien picuda Y tan picoso que soy yo Como no aguanto mi cruda Bien crudito me corrió Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me bebo todo el mar Rechula vida tranquila Acabando con el tequila Crudito vino del trino mío Voy a secar el mar y el río Ae 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 puliru Eee ae 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 Señor Gravisky, señor Gravisky, para la cruda hielo con whisky Señor Gravisky, señor Gravisky, para la cruda hielo con whisky